Música Aquí más de nuevo chicos y chicas Estoy aquí para traeros la noticia de que este sábado 14 de mayo del 2016 Voy a estar en la Supercon de Sevilla Algunos de vosotros reconoceréis la Supercon por los pedazo de carteles que hicieron el año pasado Lo digo más que nada porque yo el año pasado no fui Pero recuerdo haberme arrepentido porque me atrajo muchísimo la atención Cuando hicieron aquellos carteles como uno en el que aparecía Sora, otro en el Joker y tal Pero a lo que sea, sí, son el mismo cartel Pero a veces soy así de listo He estado repasando la información de la Supercon Y precisamente os quería hacer este vídeo para informaros de todas las cosas que va a haber allí Bueno, allí habrá muchas cosas, tanto el sábado como el domingo Pero en este caso yo solo voy a ir el sábado y casi digo el domingo La tentación que me puede La Supercon está organizada por una organización sin ánimo de lucro llamada ALCE Y bueno, también sabéis que en este tipo de cosas como que participan Bueno, más bien colaboran un montonazo de organizaciones y etc, etc Total, que podéis encontrarla en el Centro Deportivo Roche Lambert En la avenida Doña Francisquita No sé por qué me hace tanta gracia pero lo he intentado leer un par de veces No puedo, no puedo Para aquellos que os interese llegar al evento mediante el Metro de Sevilla Como por ejemplo es mi caso Podéis bajaros en la parada tanto de Amate como de La Plata Si no me equivoco, lo tengo aquí a mi izquierda, ¿vale? Soy así de torpe y no me acuerdo de las cosas Y como bien sabéis, en este tipo de eventos hay mogollón Mogollón De concursos y actividades tales como por ejemplo un concurso de cosplay Un concurso de karaoke Un concurso de baile Un torneo de League of Legends Una zona para soft combat Una zona para videojuegos Y el Callejón del Artista Que si por ejemplo a vosotros os gusta dibujar como a mí Que a mí me gusta dibujar Aunque luego me salen cosas raras Como esta cara Pero si os gusta dibujar podéis ir allí Previamente tenéis que escribiros Si es que queréis participar Y si no pues simplemente podéis quedar a miraros Que yo soy el típico stalker Que está ahí al lado mirando, ¿vale? Como dibuja la gente Porque me flipa un montón De hecho mi chica dibuja de miedo Y cada vez que dibuja es como Así que lo dicho El sábado espero veros a muchos de los que conozco allí ¿Vale? Si no vais os voy a romper las piernas Y bueno, y si vais Pues me alegro mucho A lo mismo ni nos vemos Lo mismo ni me reconocéis Lo mismo ni sabéis que estoy grabando este vídeo Pero nos lo vamos a pasar Muy bien, ¿vale? Y por supuesto Antes de marchar Me quiero informaros De que la entrada para un solo día Ya sea el sábado o el domingo Vale 5 euros Y para dos días vale 9 Que digo yo Que si vas a ir el sábado y el domingo Mejor compra una de 9 Antes que comprar dos de 5 Que hay gente que no se entera Así que chicos y chicas Si queréis informaros de más cosas Sobre la Supercon de Sevilla de este año Podéis ver toda la información que queráis En el enlace Que os voy a dejar en la descripción De su página oficial Y de hecho Si tienen una página oficial Y me he puesto a bichearla Y inspeccionar los elementos Que la gente no suele hacer eso Me he puesto a mirar El código directo de la página Porque me divierte Soy un niño muy raro Así que chicos y chicas Esta es una despedida Que tengo que improvisar Puesto que habitualmente Digo lo típico de Espero que os haya gustado Pero en este caso Como que estoy hablando De la información del evento Así que espero que os guste Si asistís Espero veros allí Así que un saludo Y allí nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!